Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo La ventana del sur del Estado de México Continuamos en entrevista con nuestra ciudadana, presidenta, licenciada Tania Relstap Carreto Presidenta municipal de este nuestro precioso municipio de Tenancingo Y con la señora directora del área de turismo, ¿cierto? De relaciones exteriores, turismo Bien, hacemos la corrección de relaciones exteriores Señora presidenta, tenemos un conflicto de los tenancinguenses Y no solamente quienes habitamos aquí en nuestro municipio Sino también los compañeros patriotas que están en los Estados Unidos La confiabilidad, señora presidenta Hace un año nos enteramos que también el ciudadano presidente licenciado Gabriel Gallegos Asistió con la misma finalidad, con algunos planes, programas, proyectos también de gobierno Y realmente dejaron mucho que desear a todos los ciudadanos Nos dimos cuenta que incluso funcionarios que ahorita se encuentran en la administración con usted Ahorita, no solamente fueron testigos, sino también fueron parte de ese trabajo Posiblemente no adecuadamente desempeñado Que los tenancinguenses, repito, en mucho vimos fracasado ¿Por qué ahorita confiar? ¿Por qué pensar que la licenciada Tania Relstap Carreto Emprenderá con devoción esta empresa? ¿Por qué tener la fe en que serán nuestras autoridades actuales Quienes sí lograrán echar a andar este objetivo? ¿Qué más? Bueno, pues mira, comentarte Por ejemplo, el objetivo primordial de viajar Fue el de conformar el club de tenancinguenses en Delaware Ese es un primer objetivo Para lograr muchas cosas prioritarias Como todo lo que mencionó ya la licenciada Emigria Los apostillamientos, el envío de documentos oficiales La asesoría jurídica La situación en la que se encuentran cuando están en la cárcel allá Nuestros paisanos y demás Todo eso, por medio del club Se puede resolver ahora con la oficina municipal que tenemos aquí Yo les diría a nuestros paisanos Tanto de aquí, de Tenancingo, como los de Delaware Aquí en Tenancingo tenemos una unidad de rehabilitación Para personas con capacidades diferentes Que funciona, no funciona como debería de funcionar ¿Por qué? A la gran carga de trabajo que se tiene Si una persona, un niño Con alguna capacidad diferente Necesita una rehabilitación Se le dan sus terapias Se le deben de dar en 40 minutos Hoy en día se les dan en 20 minutos Por la gran cantidad de gente que requiere de estas terapias Entonces ya la calidad ya no es la que se debe de dar Y la calidad de las terapias en las instalaciones que tenemos Ya no se están dando como se deben de dar El objetivo primordial del programa 3x1 Migrantes Y el hecho de haber asistido allá Fue por esa prioridad Que es de las más prioritarias y urgentes Y son de las tareas que a lo mejor En Delaware ellos nos pueden ayudar ¿Por qué? Porque el problema del bacheo lo resolvemos nosotros El problema de las obras lo resolvemos nosotros Pero no así el poder generar una construcción Que es la unidad de rehabilitación Para personas con capacidades diferentes Y ese será el único proyecto Que tenemos en mente ya Que fuimos a proponer a todos los paisanos de allá Y que lo vieron con muy buenos ojos ¿Por qué? ¿Por qué fijarnos en uno y no en 20 mil problemas? Porque no vamos a resolver uno solo Allá nos empezaban a hablar Oye, ¿y qué pasó con el agua? ¿Y qué pasó con la luz? ¿Y qué pasó con el bacheo? ¿Y qué pasó? Y yo les decía ¿Y qué pasó con la basura? Y yo les decía Bueno, esas serán cuestiones Que tendremos que resolver nosotros en la administración Que tendremos que tocar puertas Y que tendremos que gestionar Pero hay una obra en específico En donde por el objetivo Y por lo que representa Es ahí donde pueden cooperar todos Porque será una obra que se vigile Que vigilen ellos Desde allá Con sus familiares acá Y yo les decía Que ellos no van a poner un solo peso Hasta que no tengan la confianza plena En esta administración Incluso yo les decía Que el siguiente año Nosotros vamos a iniciar la obra Para que ellos vean Que es una realidad Que ya tenemos el terreno Que está a un lado del DIF Ustedes conocen el terreno Donde antes estaban los juegos del DIF Todo ese terreno hoy en día Está abandonado Ahí vamos Ahí queremos hacer la construcción De la unidad de rehabilitación Para personas con capacidades diferentes Todos Todos Gerardo Yo Ella Todos los que nos ven El día de mañana Podemos tener un accidente Y formar parte De la estadística De las personas con capacidades diferentes Y es una unidad de rehabilitación Que les puede servir A todos Allá van Gente De todas las clases Económicas Y sociales ¿Por qué? Por la excelente atención Médica Que tenemos Lo que hace falta Es el espacio Para En lugar de tener un médico Tenamos dos O tres ¿Y qué vamos a generar En esa unidad de rehabilitación? Que tengamos terapias de calidad Y que en lugar de que demos Terapias de 20 minutos mal hechas Las demos en 40 bien hechas Y con el personal calificado Que tenemos hoy en día En el DIF Va a generar El día de mañana Que si estamos hoy Cubriendo a 150 personas El día de mañana Cubramos a 300 A 400 Pero con la calidad Que se merecen Los ciudadanos De Tenancingo Y además Quiero decirte Que esta unidad de rehabilitación Es regional Viene gente De Villaguerrero Viene gente De Joquisingo De Malinalco De Ocuilan Porque es una unidad De rehabilitación Que se requiere Urgentemente construir Ampliarla Y ofrecer los servicios De calidad Que los ciudadanos De Tenancingo merecen Les platicamos De ese proyecto Les explicamos La obra Ya les llevamos Incluso el proyecto De cuánto cuesta De qué se tiene que hacer Y cuántos espacios Va a tener Ellos saben perfectamente A qué se refiere El centro A esta unidad De rehabilitación Y te estoy hablando De que esta obra Cuesta 4 millones De pesos Es una obra Que tiene que estar Vigilada por gobierno Federal Porque ellos Aportan una cantidad Tiene que estar Vigilada por gobierno Estatal Porque también ellos Aportan una cantidad Tenemos que formar Un consejo De participación ciudadana Para que El dinero Que salga de aquí También se vigile Y tiene que haber Conformado Un comité De Delaware Pero aquí en Tenancingo Es decir Sus familiares De allá Los que van a cooperar Tienen que verlo aquí Los familiares de aquí Que ese dinero Se aplique allá Y que peso por peso Se aplique allá Y que lo que valga La obra Eso se realice en obra Entonces son Estamos hablando De 4 millones de pesos Es una obra Que no es costosa Y que además El DIF estatal Y el gobierno Del Estado de México Ya nos dijo Que si nosotros Construimos Esa unidad De rehabilitación Ellos se comprometen A Equiparla Completamente ¿Tú sabes Lo que significa Equiparla? Equiparla Costaría Más de 10 O 15 millones De pesos Ventana al día En Tenancingo Canal 9 Tu imagen A Toc Gracias por ver el video.